de la ciudad 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 de la llamado, pero escogieron no hacerlo. De todos los beneficiados con el TPS, los ciudadanos de El Salvador son la comunidad más numerosa y la que lo ha disfrutado por mayor tiempo. Quienes aprueban la decisión del gobierno de Trump de poner fin a este beneficio aseguran que prolongar la medida desnaturaliza el objetivo del TPS. Las prácticas anteriores de permitir que los extranjeros permanecieran en Estados Unidos mucho después de que la emergencia hubiera pasado en sus países de origen ha quebrantado la integridad del programa y esencialmente ha hecho del estatus de protección temporal una operación fachada para la inmigración permanente por la puerta trasera. La abogada Amanda Baran, entre tanto, afirma que el impacto de esta decisión en las familias será desgarrador. Estos salvadoreños son nuestros vecinos, nuestros amigos, niños que van a la escuela con nuestros hijos. El único camino a partir de ahora para los activistas está en el Congreso de Estados Unidos. Tenemos que incrementar la presión en las calles, el cabildeo, las llamadas a los miembros del Congreso. Esa es nuestra mejor herramienta y lo hacemos cada día. La decisión de poner fin al TPS forma parte de la anunciada política del gobierno de Trump de limitar la inmigración tanto ilegal como legal a Estados Unidos. Belén Mora, Voce América, Washington.